Pues es una donación a través de Fundación Coca-Cola, Fundación Cervecería y Aliarse, donde prácticamente se están entregando 150 raciones con un valor aproximado de 800 lempiras cada una, sin incluir todo lo que tiene que ver la logística y el transporte de las mismas. Esto se está haciendo a nivel nacional, son alrededor de 300 municipalidades las beneficiadas y es un aproximado de 12.500 raciones que se van a entregar y suman un total de 10 millones de lempiras. ¿Van a continuar ustedes a partir de esta fecha apoyando a Puerto Cortés específicamente? Esta no es la primera vez, de hecho desde el comienzo de lo que es la pandemia, hemos hecho presente, el señor alcalde ha sido la persona de una u otra forma que ha recibido nuestras ayudas a través de cómo se llama, del tema de agua a través de pipas, hemos venido a entregar agua aquí al municipio, hemos entregado también hidratantes, y hemos de una u otra forma estando apoyado en cada momento y le hemos traído también donaciones con jugos y cómo se llama leche en su momento en lo que es la emergencia del COVID-19 y en este momento ahorita lo que es el tema del huracán ETA y IOTA. ¿Y otras partes de aledañas a Puerto Cortés, Omoa, va a ser beneficiado de Choloma? Bueno, venimos ahorita, por la mañana entregamos allá en Omoa también la misma cantidad, 150 raciones también de alimentos, y pues el alcalde estuvo a bien, pues que nos iba a recibir, lastimosamente él se encontraba con un problema de salud y estuvimos con la vicealcaldesa y acabamos de hacer esa entrega igual. Como le mencionaba, son todos los municipios que han sido golpeados, ¿verdad? Con este tema del huracán y prácticamente estamos haciendo las entregas ya simultáneas en todos los municipios. ¿Su nombre y su cargo? Wilson Núñez, trabajo como coordinador de relaciones comunitarias de la parte de cervecería hondureña a través de asuntos corporativos. ¡Gracias! ¡Gracias!